El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, acepta superioridad militar y tecnológica de China. El gobierno de Estados Unidos anuncia que será el más poderoso y dueño del futuro por encima de China. Irán se prepara para destruir misiles aire a aire. Rusia despliega casas Sub-35 al norte de Siria. Revuelve en Estados Unidos por el plan de Biden de pagar 450 mil dólares a familias migrantes ilegales en Estados Unidos. Los invitamos a que se quede hasta el final del video y si es de relevancia nos acompaña con la manito arriba y su comentario en la cajita de respuestas. Este es el desarrollo de las noticias para hoy. Quédate conectado con las noticias del día. Hola, qué tal amigos de noticias de última hora. Bienvenidos una vez más a nuestro segmento de noticias para hoy. La carrera armamentística espacial está a la orden del día entre las potencias del mundo. Todos los días ustedes escuchan sobre los misiles hipersónicos con tecnología de un nivel jamás pensado por la humanidad. A esto se le añade misiles supersónicos que se han lanzado desde los submarinos nucleares de Rusia. Por ejemplo, China recientemente lanzó una nave espacial supersónica que el mismo Estados Unidos confundió con un misil hipersónico o supersónico. Como ustedes saben, el gordito Kim Jong-un, que ya perdió 20 kilos, también está sumado a la carrera armamentística mundial, develando que tiene misiles que son capaces de burlar cualquier sistema de defensa de su enemigo. Y en este sentido, en esta carrera armamentística, el gran afectado es los Estados Unidos. Aquí hago una salvedad. No quiere decir que Estados Unidos, además que está rezagado, signifique que no viene trabajando o está relajado con el tema de los misiles hipersónicos. Como ustedes saben, ellos vienen haciendo pruebas con misiles hipersónicos, pero las pruebas han tenido fallas y han tenido que seguir su labor para estar a punto con los objetivos que demanda la situación actual de la carrera armamentística mundial. Mientras ya están listos y operando los misiles hipersónicos rusos, y chinan y decir que ya tienen naves supersónicas. ¿Y a qué viene toda esta información? A colación. Pues escuchen muy bien, amigos de Noticias de Última Hora. El jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, Mark Milley, ha llamado de una manera muy curiosa el hecho de los lanzamientos de misiles hipersónicos y naves hipersónicas de China, así como lo ha titulado el momento Sputnik. Esto, según los expertos, está dando a entender que reconoce de que la nación norteamericana se ha quedado un poco atrás en el desarrollo militar, en este tipo de armas disuasorias, y de hecho quienes están adelante serían quienes se impondrían en esta nueva época. Rusia, por su parte, hace lo propio y sigue al frente con su fabricación de misiles, aunque China está sorprendiendo, como lo decimos, adelantándose a los hechos de que son el país que está implementando nuevas tecnologías en esta serie de armamentos. Pero como lo decimos, Estados Unidos es la potencia militar más poderosa del mundo, pero actualmente ha tenido serios inconvenientes para poder dar estos pasos tan importantes y hacerle frente a estas dos potencias mundiales como China y Rusia en armamento aeroespacial. Pero en el caso de algún conflicto armamentístico, aquí está la desventaja para Estados Unidos. China y Rusia tienen el pacto militar de amistad que los une para cualquier agresión y defensa de sus intereses, lo que quiere decir que estas dos naciones superan el nivel de fuego a los Estados Unidos y sus aliados, ya que ninguno de los aliados europeos posee este tipo de armamento tecnológico que supere este tipo de nivel que posee Rusia y China. Como ustedes bien lo saben, muchos países de la Unión Europea dependen de la tecnología de los Estados Unidos y es relevante el hecho de que desde los Estados Unidos se sinceren y acepten que el dragón rojo actualmente es superior. Y es que he oído al siguiente dato porque Mark Milley, que ustedes ya conocen, y para los que no saben es el jefe del Estado, mayor conjunto de los Estados Unidos del Pentágono, sorprendió a todos en una entrevista a través de la agencia de noticias Bloomberg. Bloomberg dijo que estos lanzamientos que estaban realizando China representaban algo demasiado alarmante y esto en medio de las tensiones que están subiendo de nivel entre estas dos potencias mundiales. Una de las razones es el apoyo que presta Estados Unidos a la India independentista de Taiwán y provocaciones en mar de China meridional. El jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos dijo que lo habíamos visto en un evento significativo de prueba de un sistema de arma hipersónica y es un momento que lo cataloga como alarmante y lo tilna como un momento Sputnik. Y piensa Mark Milley, que está muy cerca de esto, por supuesto, habla de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué significa el momento Sputnik? Según nuestra investigación, todo obedecería a aquel momento de lanzamiento del cohete espacial Sputnik, donde Estados Unidos se vio obligado a ver que estaba quedándose atrás en la carrera espacial. Y pues desde ese momento el país norteamericano se puso las pilas para corregirlo. Y es cuando comienzan a hacer las pruebas y queda como líder del espacio, llevando a la misión a la luna. Es decir, el momento es este, en el que Estados Unidos se da cuenta para cubrir la brecha científica y tecnológica. Y con esto el jefe del Estado Conjunto está diciendo que China ha superado tecnológicamente, militarmente, con los misiles hipersónicos que Estados Unidos no cuenta. Y también hace hincapié en las Fuerzas Armadas de China, que abarca todos los dominios y tienen ambiciones globales. Y esto, por opinión de Mark Milley, ya va mucho más allá de las pruebas que han sido reportadas, además de que asegura que China se está expandiendo en el espacio ciberespacio y otras áreas tradicionales como tierra, mar y aire. Es decir, Mark Milley, jefe del Estado Conjunto, trata de decir que China tiene una fuerza militar muy grande y hay que tener cuidado con ella. Y ve a China como el mayor reto geopolítico y estratégico de Estados Unidos. Además, dice que estos misiles son capaces de volar el Polo Sur, lo que afectaría la seguridad para Washington, ya que su sistema de defensa aérea está ubicado para el Polo Norte. Esto, aunque China niega las afirmaciones de la Casa Blanca y dice que es un vehículo supersónico espacial y que lo confundieron con un misil hipersónico. De esta forma, pues, Estados Unidos está quedando rezagado y deberá tomar decisiones. Noticias de último minuto. Y escuchen esta nota, mis estimados amigos de Noticias de Última Hora, porque el gobierno de Estados Unidos en las últimas horas ha enfatizado en el paquete presupuestal que dice el gobierno va a cambiar la vida de millones de personas y llevará a la nación norteamericana a ser la líder del mundo. Estas fueron las palabras del demócrata y presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Seremos dueños del futuro. Biden anuncia así un marco económico que hará Estados Unidos que se imponga a China en el siglo XXI. Estas palabras fueron expresadas durante el discurso pronunciado en la Casa Blanca específicamente el 28 de octubre, con el que se está preparando, se está organizando el plan económico de los Estados Unidos que, según lo dice el presidente norteamericano, ganará a China la competencia económica por el siglo XXI. Cito las siguientes palabras. Tenemos un marco económico histórico que creará millones de puestos de trabajo, hará crecer la economía, invertir en nuestra nación y nuestra gente, convertir la crisis climática en una oportunidad y nos pondrá en el camino para ganar la competencia económica por el siglo XXI contra China y todos los demás países importantes del mundo, aseveró Joe Biden. Asimismo, indicó que el marco es fiscalmente responsable, ya que varios galardonados con el Nobel de Economía consideran que reducirá las presiones inflacionarias sobre la economía y que a lo largo de los próximos 10 años va a disminuir el déficit en Estados Unidos. Dicen que se trata de expandir las oportunidades, diciendo Joe Biden que también asegura que el plan está diseñado para meses con el Partido Demócrata y cambiaría fundamentalmente la vida de millones de personas y llevará al país a ser el número uno del mundo. Biden también habló de ampliar los servicios para personas mayores, reducir los costos para el cuidado infantil con el objetivo de aumentar la fuerza laboral. Aquí también se hace hincapié especialmente en las madres y llevarán a cabo una extensión del recorte de los impuestos para la clase media que serán reembolsables. El presidente también dijo que el marco contempla inversiones en educación, asegurando que la juventud obtenga trabajo bien remunerado y ayuda para que unos 4 mil millones de personas puedan conseguir una cobertura médica muy accesible. De otro lado, también Biden explicó que de aprobarse el plan se van a crear trenes, autobuses eléctricos y una red nacional de medio millón de estaciones de carga para vehículos eléctricos con el fin de combatir el cambio climático. Y también se comprometió a no subir los impuestos a aquellas personas que ganen menos de 400 mil dólares al año y establecer un impuesto mínimo del 15% para corporaciones más grandes. Si hacemos estas inversiones no habrá nada que detenga al pueblo estadounidense y seremos dueños del futuro, concluyó. Se trata, amigos de Noticias Tu Última Hora, este paquete presupuestal está por el valor de 1,75 billones de dólares, una disminución en los precios de medicamentos con prescripción médica y el actual ejecutivo cree que puede ser aprobado a pesar de estar el Senado dividido. Bueno, señoras y señores, llegó la hora de despertar. Estados Unidos ante estos dos osos dormidos, Rusia y China, que ya han despertado y lo han dejado atrás. Y ya con estos planes, pues, se ve en el futuro Estados Unidos por encima de China. Una situación que tiene bastante preocupado al gobierno demócrata y por eso está tomando acciones en el actual gobierno. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Mucha atención porque en las últimas horas estas imágenes son populares en las redes sociales donde se ve un MiG-29 iraní derribar un misil lanzado por otro caza de su fuerza aérea. Según el diario Sputnik, estas imágenes fueron captadas en Irán y un caza MiG-29 pudo destruir el misil aire-aire lanzado desde un F-5 Tiger. Se trata de una forma de entrenamientos que es bastante rígida, extendida, en el que un caza lanza una munición de entrenamiento y el otro usa la suya para derribarlo. Sin embargo, esta clase de entrenamiento se ven en ocasiones muy limitadas, menos aún por parte de la Fuerza Aérea de Irán, pues es una de las que menos deja ver este tipo de entrenamiento a sus líneas enemigas. Tal como lo pueden apreciar, el misil empleado por el caza de fabricación soviética es un R-73 Bimpel con una cabeza guiado por infrarrojos. A pesar de que fue introducido en el lejano 1984, sigue siendo un misil bastante popular gracias a su maniobrabilidad y a la posibilidad de enlazarlo a una mira montada en el casco, lo que permite apuntar a objetivos en la vista. Además, puede ser guiado por radar. El misil de entrenamiento lanzado por el F-5 Tiger II aparenta ser un TDU-11B de fabricación estadounidense que usan los mismos sistemas de la aeronave que los AIM-9, pero se usa como una diana voladora. Mucha atención porque Rusia entra en modo de defensa en las últimas horas. Se conoce el despliegue de caza Su-35 en el noreste de Siria tras alineación de Turquía, según el medio Hispan TV. Están informando los medios sobre este despliegue del avión de combate identificado Su-35 flanque ruso en el aeródromo de Al-Qamishy en la provincia de Al-Hazaka, al noreste de Siria. Una ubicación estratégicamente importante, sobre todo por la cercanía de las tropas estadounidenses agrupadas en la frontera con Turquía. Las fuentes dicen que bajo condición de anonimato. Le indicaron a la cadena libanesa Almayaigden que el caza ruso habría realizado varios vuelos de reconocimiento en la región y que permanece en el aeropuerto por tiempo indefinido. Según los informes, que hasta el momento no son confirmados, el caza Su-35, armado con misiles aire-aire de la serie R-77 de alcance medio y R-73 de corto alcance, uno de los cuatro que han llegado a la base recientemente, lo que puede reflejar la intención de Moscú de expandir presencia militar al este de Siria y convertir el aeropuerto de Al-Qamishli en una nueva base aérea. Los aviones de combate rusos Su-35 han tenido presencia regular en el país árabe desde que Rusia comenzó su operación antiterrorista en septiembre del 2015, luego de una solicitud oficial del gobierno sirio presidido por Bashar al-Assad. Sin embargo, hasta el momento, estas aeronaves no han tenido presencia al noreste de Siria, sino que se han concentrado en la base aérea de Eiminim, en la costa occidental, desde donde se lanzan los ataques aéreos contra grupos terroristas. Esto se da mientras que los informes confirman que Turquía desplegó tropas en el norte de Siria para ejecutar una ofensiva militar a gran escala en la región. Además, reportan el aumento de la actividad de la Fuerza Aérea Espacial Rusa cerca de la frontera turca, incluyendo ataques aéreos dirigidos contra grupos terroristas respaldados por Turquía, asignados al norte de la ciudad de Ildif, en el noreste de Siria. El año pasado, Rusia y Turquía se enfrentaron en el terreno por Ildif. Mucha atención, porque en Estados Unidos hay un rifirrafe entre demócratas y el gobierno, y a esto también se incluyen los republicanos, porque en un plan, en un proyecto que tiene el gobierno, se está destinando a pagar $450,000 a migrantes ilegales. Esta información, señoras y señores, pues es noticia en Estados Unidos, en donde los republicanos dicen que pagar a un ladrón que entró en tu casa arremeten contra Biden por esto, por el presunto plan de pagar $450,000 a migrantes ilegales. Según las fuentes internacionales, por ejemplo, el Wall Street Journal, dice que la Casa Blanca estudia la hipótesis, la posibilidad de indemnizar a las familias de migrantes que fueron separadas por la administración anterior tras cruzar la frontera de Estados Unidos de manera irregular. Representantes del Partido Republicano de Estados Unidos fueron lanzando en registro esta semana con el presidente Joe Biden por el plan de dar esta indemnización a las familias que fueron separadas por las autoridades tras cruzar de forma irregular la frontera del país. El gobierno Biden estudia mucha atención la posibilidad de ofrecer a las familias que fueron separadas en la administración anterior una compensación alrededor de $450,000 por persona, esto según lo que informa el The Wall Street Journal con referencia a fuentes familiarizadas con el asunto. Según el portal, los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos están analizando la posibilidad de realizar esta indemnización que podría ascender, según las estadísticas, a un millón de dólares por familia, aunque las cifras finales podrían variar. Durante los últimos meses, abogados de las familias de migrantes y juristas del gobierno han estado analizando las indemnizaciones, señala el medio internacional. De otro modo, varios representantes de la administración consideran excesivos los importes de los pagos. El pasado enero, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que representan a familias en una demanda por la política de tolerancia cero del gobierno Trump, emitieron declaraciones en las que instaron a la administración de Biden actuar rápidamente en este asunto, señalando que debe de reunir a las familias separadas en Estados Unidos. Después de que asumió el cargo Biden bajo trabajo interinstitucional para reunificación de familias, según los datos de septiembre, ha devuelto con sus padres a 50 años. Asimismo, otros, se habla de una cifra de 2.171, fueron reunificados gracias a una orden judicial y a refuerzos de organizaciones no gubernamentales. Todavía quedan 1.727 niños, según las estadísticas, que están apartados de sus padres, lo que significa que es el 33% de los identificados como separados de sus padres durante la administración del expresidente Donald Trump. Tom Cotton, mucha atención, es el excongresista republicano. El senador republicano por Arkansas comparó esta medida con pagar a un ladrón que entró a tu casa por el trauma psicológico que sufrió durante el delito. Es el colmo de la locura, afirmó en un comunicado público este jueves. De otro lado, y estas son declaraciones que se ven en las redes sociales, el congresista Stephen Womack también calificó el plan de Biden de locura recompensar a los migrantes ilegales con cientos de miles de dólares con los contribuyentes, que es el último insulto a los ciudadanos respetuosos con la ley, escribió el político republicano en su cuenta de Twitter. También Tim Walbert, quien es representante del séptimo distrito del Congreso de Michigan, afirmó que este proyecto es una locura y insulta a los contribuyentes y trabajadores. Es una bofetada a nuestros ciudadanos respetuosos de la ley que se levantan y van a trabajar y pagan sus impuestos, indicó. Por su parte, McCarthy, Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, también dijo que esto era una bofetada a los ciudadanos respetuosos de la ley y que se levantan a trabajar y que pagan sus impuestos previamente al gobierno, lo correspondiente lo de la ley. ¿Ustedes qué opinan de esta propuesta del gobierno Biden? Los invito a que me dejen su comentario en la cajita de respuestas y les agradezco a ustedes la audiencia. Si son nuevos, activar la suscripción y también activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias a todos ustedes por ver el video y por apoyarnos. Si creen que tiene relevancia, nos acompaña con la manita arriba. Muchas gracias, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.